Construir ahora, como en un momento fuimos los mexicanos, el enemigo de Estados Unidos, los culpables de todas sus desgracias, ahora que sea China el que tome ese papel, le puede asegurar a Donald Trump bastantes votos en las elecciones del año que viene. Si es que logra pasar las elecciones internas, que sí lo veo bastante probable. El gobierno estadounidense emprendió una campaña global contra Huawei hace dos semanas, cuando consideró a la compañía un peligro para la seguridad nacional y les prohibió recibir componentes así como software de empresas norteamericanas. Por este motivo, Google tuvo que cortar los lazos con la compañía china. Pero, ¿cómo afecta esta medida a las otras compañías que encabezan el mercado de teléfonos inteligentes? Huawei lo que ha tenido que hacer, pues se ha ido posicionando también frente a otras marcas de celulares, como fue el caso de Apple, o también que ya está en un segundo lugar, y desplazó a la empresa estadounidense. Entonces, a partir de ahí, de que Huawei también ha estado creciendo en el mercado, Estados Unidos la ve como una amenaza económica. Y no es Google contra Huawei, es Estados Unidos contra China. No hay ninguna prueba, o sea, de que China pueda ser una amenaza a la seguridad, ni tampoco una prueba de que sus empresas realicen espionaje. O sea, solamente han sido argumentos que ha lanzado el presidente. En realidad, el problema es, por ejemplo, deriva de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos ve como potenciales enemigos a todos aquellos que son potenciales competidores, y por lo tanto potenciales peligros en seguridad tanto económica como social-política. La telefonía móvil 5G parece ser otra de las claves en este enfrentamiento comercial, donde China ha mostrado su músculo al desarrollar una economía aplicada con base en la red 5G. En este caso, en el campo económico, está generando una mayor tecnología también. El caso de Huawei, por ejemplo, con la tecnología del 5G, o sea, la que estaba desarrollando China, pues era un intento de conectar el mundo, no solamente a través de los dispositivos como el celular, las iPads, computadoras, etcétera, sino que ya ahora la propia tostadora, la aspiradora, pudieran funcionar con esa red inalámbrica, y los chinos tienen un excelente desarrollo de toda esa red. O sea, eso también lo parte en lo que preocupa a Estados Unidos. La balanza comercial y diplomática parece inclinarse al desarrollo tecnológico, pero en ese estirar y aflojar. El software, los likes y los usuarios son los que marcan el ritmo del mercado. Pueden tal vez ceder en algún momento la cuestión de los precios, pero ellos van a seguir avanzando. Y cuando ellos tengan, por ejemplo, lo que ya aseguran que es su propio sistema, el OS, entonces ya no van a necesitar depender de Estados Unidos. Y eso es algo que Estados Unidos también ve como un peligro. Los chinos ya han denunciado que la dependencia a estos sistemas tecnológicos estadounidenses, incluso a sus propias redes sociales, son un peligro para el mundo, son un peligro económico. ¿Por qué? Porque es donde Estados Unidos ahora despliega su hegemón. Entonces, ¿qué es lo que propone China? Que este tipo de sistemas se puedan diversificar. Que ya no haya un monopolio tecnológico como lo tiene ahorita Estados Unidos. Estamos en esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar con mi celular Huawei, qué es lo que va a pasar con la empresa. Entonces, mientras esa incertidumbre no se elimine, o sea, las acciones de la empresa van a estar fluctuando y en este caso van a venir a la baja. Incluso estoy seguro que se va a ver un aumento, sobre todo que en septiembre ya viene el nuevo iPhone que va a lanzar Apple. Entonces va a haber un aumento en ventas de este teléfono. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex.